Super Mario Maker 2 Super Mario Maker 2 Super Mario Maker 2 y podemos poner en uno nuevo y podemos poner otro diferente y de paso os he traído todo lo que fue el proceso de creación de esta fase que hicimos para Nintendo y de paso si nunca habíais jugado al primer Super Mario Maker pues que veáis un poco como funciona el sistema de lo que es el editor de niveles para que veáis como es el proceso de crear un nivel Evidentemente como esto fue un proceso de varias horas os he puesto el vídeo a velocidad a 1100% Por lo que ya lo estáis viendo que esto va a toda pastilla Pero bueno, así más o menos me resulta un poco más fácil explicaros cuáles fueron nuestras ideas a la hora de diseñar este nivel Lo primero es que a mí generalmente los niveles que creo los hago pensando en los niveles que a mí me gustaría jugar Y como yo soy un jugador muy clásico y muy tradicional de Mario Pues decidí que lo mejor iba a ser crear un nivel muy clásico de Mario Y centrado generalmente en lo que es la habilidad, los reflejos, esquivar a los enemigos, esquivar las trampas que te van saliendo, etc Solamente pues que intenté subir un poquito la dificultad poniendo bastantes trampas y algunos elementos puñeteros Pero nada que fuese especialmente frustrante ni que el jugador lo sintiese como injusto Siempre es algo que intento cuidar mucho que es el equilibrio de la dificultad Algo que a mí me resulte retante, que me pique a intentar completar la fase Pero que no diga yo esto es injusto o esto me lo he pasado porque he tenido suerte o que mal diseñado estaba esto Intento al menos que todo lo que son los retos que van saliendo a lo largo del nivel sea algo que te puedas pasar sin que te den un solo toque Y que si te golpean o mueres sea solamente única y exclusivamente culpa tuya Y nada, voy a centrarme ya un poquito en lo que es el nivel que ya estáis viendo aquí Como estamos intentando crear un secretillo en esta parte Que nos costó bastante perfilarlo De hecho no tiene mucho que ver lo que vais a ver ahora con lo que fue el resultado final Que al fin de cuentas crear un nivel en Super Mario Maker es constante ensayo y error Tienes que estar todo el rato probando lo que has hecho a ver si te gusta o no Luego lo cambias y bueno aquí nuestro objetivo era esto que tú tuvieses que Generalmente el camino principal vas por arriba pero si te fijas ahí abajo hay unos bloques de estos que se caen Y tu objetivo es llegar a esos bloques, esperar a que se caigan, coger la moneda y desde ahí pues ya pegas un buen salto Que te permita llegar a esa tubería que te lleva a una zona secreta Que como veis la hemos diseñado, vamos a empezar a diseñarla ahora Y la hemos hecho en sentido vertical, es decir a diferencia de los niveles que podemos crear en el primer Super Mario Maker Esta zona secundaria va hacia arriba, es decir tú tienes que superarla subiendo en vez de yendo hacia los lados Entonces la creamos así rollo bonus pero un bonus bastante puñetero como vais a ver ahora Encerramos al jugador entre estas dos paredes de bloques Y empezamos a colocar aquí cañones a diestro y siniestro que fuimos un poco inútiles y se nos olvidó crear los huecos para los cañones Y los pusimos encima de los bloques y entonces pues los cañones no funcionaban y tuvimos que rehacerlo como vais a ver ahora Y aquí nuestro objetivo era pues, como estáis viendo hay varias plataformas en las que puedes rebotar Y tienes que ir subiendo al ritmo que marca el autoavance que es otra de las novedades de este juego Que hemos puesto, lo que es el scroll automático Entonces el scroll va subiendo, tú no puedes subir más rápido de la velocidad a la que sube el scroll Lo que te obliga a tener que estar esquivando todos los build balas teledirigidos que hay durante el nivel Pero claro, en total puedes recoger unas 100 monedas pues lo que te da una vida Como veis son monedas grandes de estas, en total hicimos que la suma fuesen 100 monedas También pues aprovechamos otra de las novedades que es la posibilidad de incluir efectos visuales y de sonido Y como veis ahí pues un efecto de terror cuando llegas ahí y que ya te está diciendo Oye empieza, te has metido en un sitio chungo, intenta sobrevivir como puedas Que la que te viene no es pequeña precisamente Y como veis ahí pues nada, lo resolvemos, intentamos perfilarlo un poco más Aquí ahora a mi compañero Alberto se le ocurrió la fricadilla esta de dejar como huecos Y encerrar a algunos enemigos ahí como para intentar despistar al jugador Así como algo, y eso para qué es, no sirve absolutamente para nada O sea, únicamente tenemos enemigos ahí emparedados de forma decorativa Con tal de hacer un poco la gracieta Nada así realmente profundo en lo jugable Y bueno, cuando consigues salir del nivel por la tubería de arriba O lo que es de la zona secreta Pusimos que calleses directamente a una plataforma Pero primero tenemos que diseñar esto Y bueno, de paso aprovechamos para poner ahí un... Ya que este nivel lo hemos centrado mucho en los hermanos martillo Que son los enemigos principales del nivel Pues pusimos ahí un bloque como diciendo Y a lo mismo aquí, tras todo lo que acabo de pasar Puedo conseguir un potenciador extra Y no, no, si le das sale un hermano martillo y tienes que tener cuidado Luego aprovechamos de nuevo el tema de los bloques que se caen Y pusimos otro hermano martillo que tienes que sortear Este salto nos costó bastante calcularlo bien Porque al principio como lo pusimos El hermano martillo siempre lanzaba el martillo con la parábola perfecta Que era la que tenías que hacer si querías llegar a la plataforma Entonces era como que casi siempre te iba a dar Y tampoco era plan de eso Así que estuvimos reajustando los saltos Para que no fueran tampoco saltos muy cercanos Y que te pudieses caer si la liabas un poco Bueno, ahí estamos colocando la tubería De cuando vuelves de la zona secreta Para que caigas justo encima de uno de los bloques que se caen Y así no tengas tiempo para relajarte Acabas de salir del bonus, caes para abajo Y caes ya en una plataforma que se empieza a mover Y se puede caer como no te muevas rápido Para evitar que el jugador se distraiga Bueno, aquí pusimos un pequeño secreto Que es un bloque oculto Que esto se me ocurrió muy rollo Muy rollo, alguno de los niveles y secretos Que esconden en los bloques ocultos Que esconden en los juegos de Mario Porque veis que hay como una plataforma Así que está desconectada de los demás Que parece que no tiene nada especial Pero tiene así como una simetría un poco extraña Y nada, ahí pensamos que si a lo mejor Al jugador se le ocurre pegar el salto Pues conseguir encontrar el bloque oculto Y conseguir el segundo champiñón del nivel Porque si no encuentras ese bloque oculto Solamente tienes dos toques para todo el nivel El primer champiñón Que además el primer champiñón Si no estás rápido lo puedes perder O puede incluso romper el bloque del que sale Uno de los Bilbalas Que colocamos al principio del nivel Así que son un bien escaso Y tienes que tener mucho cuidado De que no te peguen muchos golpes Y nada, tras toda esta primera zona Con mucho plataformeo y tal Decidimos crear aquí una Un poquito más centrada en lo que es Esquivar obstáculos y enemigos Y tener cuidado con lo que te vas a encontrar Y bueno, ahora lo vais a ver Que bueno, también como si os estáis fijando En los árboles y en la decoración Y lo demás Todo lo que estamos El juego en el que estamos basando este nivel Es en Super Mario 3D World Que es otra de las grandes novedades De este Super Mario Maker 2 Que podemos crear niveles inspirados En Super Mario 3D World Solamente que siempre son niveles De desarrollo 2D Completamente laterales No puedes hacer niveles 3D Es una pena, pero bueno Y la gracia que tiene Es que cambia absolutamente todo Desde el propio control De los personajes Sus movimientos y las físicas Hasta todos los elementos Que puedes utilizar Para diseñar los niveles Como estas plantas pirañas serpenteantes Y otros muchos elementos Que habéis estado viendo A lo largo del nivel Y que nada Que son muchísimas novedades Y así ya de paso Pues aprovechábamos Para crear un nivel de este tipo Y enseñaros Muchas de las cosas Que trae consigo Y que pudieseis ver Cómo queda un nivel De Super Mario 3D World Y las diferentes herramientas Que tiene Nada Tras pensar en esa O sea, tras diseñar Esa parte de obstáculos Con la planta Enredadera Con la planta que repta Y demás Que tienes que pasar también Dos hermanos martillos Porque generalmente Está hecha Para que la parte de abajo No puedas pasar por ahí O bueno Puedas pasar Pero que sea bastante Más difícil Y entonces Te tengas que enfrentar Por narices A lo que eran Los hermanos martillos Que hay en la zona de arriba Y luego cuando pasas Y luego cuando pasas a la planta Habéis visto que hemos colocado Ahí un árbol Y la idea es que Para llegar a la siguiente plataforma Donde hay Más cañones Lanzando Bilbalas Tengas que Subirte a la copa del árbol Y haciendo el pino En la copa del árbol Pegues el salto Que te permita llegar Hasta Hasta la siguiente plataforma Total Que una vez pasas Los Los dos cañones Llegamos aquí Donde Bueno Aquí tuvimos Bastantes problemillas Para definir Que era lo que queríamos hacer Porque queríamos poner Una rampilla Ahí justo al llegar Y tras enfrentarte A otro hermano martillo Pero no teníamos muy claro Que queríamos hacer Con la siguiente parte Del nivel Y se nos ocurrió Que bueno Que ya que habíamos metido Una Una planta piraña De Enredadera De estas que Que van rectando Pues decidimos Que ya que además Estábamos llegando al tope De lo que es El nivel Estábamos cerca de la meta Pues alargar un poquito Más la fase Creando una especie De laberinto En el que tenías que avanzar Mientras Había Varias plantas Enredaderas Que iban Que iban hacia ti Y te tenías que quedar En los sitios justos Esperando a que Se quitasen Para poder pasar Por las diferentes zonas Ahora Estáis viendo aquí Como estamos Diseñando el laberinto Y ya pues De paso Aprovechamos para que no puedas Hacer trampa Y pasar por arriba Y tengas que pasar Evidentemente Por lo que es Una serie de túneles Y nada Aquí Nos quedamos un poquillos Atascados De a ver Que queríamos hacer Con esa última planta Pero nada Al final Ahora como vais a ver Rediseñamos el túnel De abajo Un poquito Para que la planta Llegase casi Hasta el final Y aquí Y aquí te obligasen Te obligasemos a hacer Un salto pared Calculado Para no pegarte Con la planta Ahora lo vais a ver Llegas para abajo Bueno Si no nos morimos Varias veces Intentando y probando Esto Y ahí al final Pues evidentemente Tienes que hacer El salto pared Para colocarte En ese huequecito Que hemos dejado ahí Y al mismo tiempo Pues hacerlo Con la precisión Justa Como para no pegarte Contra la planta Y palmar O simplemente Perder a Super Mario Pero para poner Las cosas un poco Más difíciles Pues seguimos aquí Con nuestra temática De hermanos martillos Que seguimos A lo largo del nivel Además pusimos A otro hermano martillo A proteger La entrada Al laberinto De las plantas Y claro Pusimos justo Donde tienes que hacer El salto pared A un hermano martillo Que te está tirando Con una precisión Muy justa A esa esquina En la que tienes que En la que tienes que rebotar Para salir del laberinto Se puede hacer perfectamente Tienes que fijarte Simplemente un momentillo Donde va a ir el primer martillo Y hacer rápido el salto Pero nos pareció Un detalle curioso Y ahí ya tienes dos opciones O le pegas al hermano martillo Para quitártelo de en medio O pegas el salto De tal forma Que llegues al suelo Entre la plataforma Del hermano martillo Y la planta piraña Que al final Por lo que estuve viendo Es como la forma Más sencilla De hacer ese salto Y luego Por aquí Pues continuamos Un poquito Con la temática También de los cañones Con los Bilibalas Teledirigidos E intentamos recuperar El principio del nivel Con las diferentes Plataformas de salto Pero aquí nos encontramos Con un pequeño problema Y es que no queríamos Que ya el jugador Llegase aquí Y pudiese Trampear De algún modo El juego Para alcanzar la meta Antes De tiempo Entonces Empezamos a darle Bastantes vueltas A ver De cómo podíamos Hacer esto Como veis Pues Se nos ocurrió Bueno Y si ponemos aquí Un Un Bilbala gigante Teledirigido Que persiga al jugador Bloqueamos la meta Con Con Los pinchos Que estáis viendo Ahí Junto al banderín de meta Y nada Al final se nos ocurrió Meter a Bowser Y meter como condición especial Para pasarte el nivel Que tienes que acabar Con Bowser Bueno Bowser felino Meowser Como lo queráis llamar Y claro Lo pusimos ahí Y Aquí ya tuvimos que pensar Un poquito Cómo hacemos Que el jugador Derrote a Meowser Y que sea de una forma Un poquito más o menos Intuitiva Que no sea simplemente Llegar ahí Y diga que hago Y nada Pues si vas siguiendo Las plataformas Rebotadas Las plataformas rebotadoras Llegas hasta Este huequecito De la izquierda Que hemos dejado Pero nos pareció Que estaba demasiado O sea demasiado pegado Y que era como demasiado fácil Entonces Hicimos alargar todavía Un poquito más el nivel Como estáis viendo Creando un Creando un túnel Un poquito más amplio Y poniendo ahí Un par de obstáculos Para Para que el jugador Tuviese que avanzar Un poco más Pusimos las flechas Indicando que Oye Ahí hay algo Pusimos un bloque Oculto Entre una serie de monedas Que ese hueco Que quedaba ahí libre Pues era bastante evidente Que ahí tenía que haber algo Y nada Para que Entonces Tú llegas aquí Tienes que estar esquivando El fuego que te va tirando Meowser O si Meowser se tira Te puede estar Puede llegar hasta La plataforma del túnel Donde queremos Que el jugador Llegue Y el banderín de meta Como hemos puesto La condición especial No va a aparecer A menos que acabes Con Meowser Entonces tienes Por narices Que matarlo Entonces En el bloque oculto Habíamos escondido Una Una estrella Que tienes que coger Para derrotar a Meowser Pero si te quedas Sin la estrella Por algún motivo A Meowser Lo puedes derrotar Utilizando Lo que son Los cañones Los cañones De Billy Ballas Teledirigidos Para dirigirlos Hacia el propio Meowser Y que los cañones Le peguen a él Y así acabar con él En el caso De que te quedases Sin Sin la estrella A mi no me gusta nada Eso de Uy he fallado Haciendo tal Y demás Pues tengo que reiniciar El nivel O me tengo que O me No puedo avanzar No me gusta a mi Crear ese tipo De situaciones Que te bloquean Si Si lo has hecho mal Y tal Entonces pues Siempre Buscaba de poner Una alternativa Aquí el problema Que nos encontramos Es que yo Estuve obsesionado Con que yo quería Un Meowser gigante Y el problema Está en que Si pones a Meowser gigante Cuando se lanza Se vuelve invulnerable Y da igual Que te cojas la estrella Entonces pues al final Lo tuve que reducir un poco Y aquí estáis viendo La parte de la zona secreta Que os comenté antes Que como veis La rediseñé bastante Y puse dos plantas piraña Y unos bloques En los que Tienes que utilizar Los Billy balas Que van Que van hacia ti Para romper los bloques Caer abajo Así como veis Está bloqueado Ya no es el mismo salto Que habíamos diseñado antes Entonces con los Billy balas Rompe los bloques Y te tiras a la zona de abajo Y bueno vamos a ver Que tal ha quedado el nivel Os lo voy a enseñar El nivel Al completo Aquí pues paso un poco De la zona secreta Para que podáis verlo Este fue el run Digamos que me permitió Subir el nivel Que ya sabéis Que hay que pasarse Las fases que creáis Para poderlas publicar En internet Y nada Aquí pues vamos avanzando Aquí esquivando hermanos martillo Saltando Aquí pues nada Me han pegado Pero como me sé Que aquí había Un bloque secreto Pues cojo el champiñón Y gano un toque extra Aquí el salto Que os comenté Teniendo que utilizar El Teniendo que utilizar El árbol Llegamos a la A la parte De las plantas Restadoras Que ahí tenéis que tener cuidado Con Con el hermano martillo Que está protegiéndolo Porque Realmente tiene bastante Mala leche Y bueno Aquí Me la comí enterita Aquí los saltos Que os dije Como veis Me cuelo por ahí Paso de los hermanos martillo Y ya desde aquí Tengo que correr Tuve un poco de suerte Mi auser no se tiró Pude esquivar El bilibala gigante El hermano martillo también Cogí la estrella Y ya de aquí Pues nada Terminamos Terminamos la fase Matamos a mi auser Y llegamos hasta aquí Como veis Es un nivel muy tradicional Muy cortito Si lo haces bien Y Creo que es Lo suficientemente intenso Como para ser Como mínimo entretenido Que ya sabéis Que aquí con un poquito Ya salen cosas guay Y bueno Vamos a jugar ahora El nivel de Nintenduo A ver Que nos han preparado Y bueno Como estáis viendo Estamos aquí Sincronizando los mandos Que me tuve que descargar El nivel Para poderlo jugar En multijugador Porque el nivel Que nos han diseñado Estaba pensado Para Bueno Estaba pensado Para ser jugado En compañía De un amigo Para ser pasado Entre dos jugadores Aquí no juega Alberto Conmigo Juega un amigo Que tuve que llamar De urgencia Porque claro Nosotros diseñamos el nivel Y cuando nos mandaron El nivel los de Nintenduo Me fui a probarlo yo solo Y cuando Me vi que yo solo No podía avanzar Pues nada Tuve que llamar a un amigo Que además fue bastante divertido Porque yo me pensaba Que tú solo No leí el mensaje Que ellos mismos Indicaban Que nos decían Que oye Que si entras aquí Solo te vas a arrepentir Y bueno Tenías que verme En esta zona Haciendo malabares Con los caparazones Para activar Un interruptor Y poder llevarme El caparazón A la siguiente zona Y hacer yo Mis propios malabares Pero llegas a un punto En el que ya De ninguna manera Puedes avanzar Y bueno Como estáis viendo Esta parte Ellos han creado Un nivel nocturno En el desierto Por lo que hay Fuertes vientos Con los que tenemos Que ir sincronizando Los saltos Y luego nos metemos En una pirámide Donde tenemos que ir Pues colaborando Entre los dos jugadores Para ir activando Diferentes interruptores Y avanzando Los interruptores On-off Son completamente O sea Son una de las grandes novedades De esta secuela Y la verdad es que En Nintenduo Han sabido Han sabido Sacarle mucho partido Para crear unos puzzles Cooperativos Bastante curiosetes ¿Veis? Aquí me sube hasta arriba Puedo derrotar Al Choncadenas Que por cierto Ese Choncadenas Lo puedes sortear Sin necesidad De activar El interruptor Tienes que simplemente Con que esperes A que A que Ataque Hacia una zona Para arriba Corres rápido Y te metes Por el huequecito Que deja Y nada Tras pasar Esa primera parte Pues nada Nos encontramos Con más puzzles Cooperativos Donde los caminos Se separan Y tenemos que Que colaborar Entre ambos Para seguir Abriéndonos Camino Aquí pues nada Como veis Más bloques On-Off Y aquí tenemos que ir Sincronizando los saltos Solamente que Mi amigo Es un poco Ansia Dándole Al botón De On-Off Y nada Pues así Sincronizando los saltos Llegamos Hasta la Siguiente parte Luego aquí Pues otro puzzle En el que tenemos Que colaborar Entre los dos Para llegar Hasta ese interruptor Que nada Aprovechamos Saltamos Rebotando Uno encima del otro Lanzamos Bueno Es que el caparazón Me lo traje De la anterior zona Por si Iba a servirnos De algo Para ahorrarnos Algún puzzlecillo Pero nada Total Que conseguimos La llave Y pasamos A A la siguiente Parte del nivel Es una fase Bastante larga Por cierto Y como Falló un poquito La sincronización Entre los dos jugadores El tipo se echa encima Credme Total Que Tras haber resuelto esto Que mi amigo Ahora tiene Unos cuantos Problemillas Para Para hacer ese salto Pero vamos Nada grave Y llegamos A más puzzlecillos De On-Off Donde un jugador Se tiene que quedar arriba Para garantizar Que Para garantizar Que las bombas Caigan abajo Si mi compañero No No se muere Claro Y Nada Ahora tenemos Que aquí Como vais a ver Supongo que lo hacía Ahora Entonces mi compañero Puede bajar Y yo Le puedo abrir El camino de abajo Para Que Coja la bomba Lo que pasa que No es mucho De jugar a Mario Así que tampoco Es normal Las cosillas estas Y nada Que Abre Por fin El bloque Donde estaba Oculta La La llave Pero Aquí Evidentemente Pues Le tengo que abrir El camino Lo que pasa Que él se sigue muriendo Y esto Pues cuesta Un poquito más De lo normal Pero no pasa nada Total Que le vuelvo A abrir el camino Le cuesta pensárselo Luego de bajar Para abajo Pero nada Ya coge Por fin la llave Y podemos pasar A la siguiente zona Bueno Aquí tenemos Otro Seguimos la misma Dinámica De puzles Que han creado Que tuvieron Que nada Uno va avanzando Por suerte Eso no me mata Porque si no Me habría matado Ya varias veces A mi compañero A ver Si avanzamos De aquí Y nada Aquí pues Vamos Vamos colaborando Para llegar Para que uno Llegue hasta arriba Al final Toda la fase Como veis Se basa en eso En ir sincronizando Acciones Con la pulsación De los Botones On off Y luego aquí Pues nada Él puede subir Para arriba Pero tenemos que resolver Un último puzzle Para poder salir De aquí Entonces Como veis Pulsa ese botón Y ahora Ese cañón Nos lanza Pou Y como Como indican Las flechas Tenemos que Darle con el Pou A una cosa Que hay arriba Que no se está Viendo ahora Pero al menos Las flechas Nos indican Que ahí Tenemos que hacer algo Y bueno Aquí nos quedamos Atascados un poquillo Porque mi compañero No se enteraba bien Le decía Cógelo Y tal Y no No se enteraba Vais a ver Que la forma En la que lo resolvemos Fue bastante Bastante curiosa Aquí me quedo Un rato Parado Intentando Explicárselo O intentando Llegar yo Arriba Por mis propios medios Pero como que no Y aquí nos encontramos Con un pequeñito Fallo en el diseño Del nivel Que es una tontería Realmente Pero que bueno Te puede dejar Atascado Y justo aquí Me dio por probar No se por qué Que pajara me dio Y como veis Si te metes ahí Te quedas encerrado Y tienes que reiniciar El nivel Así que no nos quedo Porque además Como tampoco te puedes morir Simplemente tienes que esperar A que se acabe el tiempo Así que nada Paso para adelante A lo que fue Después de darle A volver a empezar Y como veis Hemos resuelto el puzzle Yo lanzando el Pou Para arriba Y en vez de él Agarrando el Pou Subiéndose encima del Pou Y saltando cuando estaba En lo más alto Del bloque Pou Pues es una forma Un poco extraña De hacerlo Pero bueno La cuestión es que lo hicimos Yo creo que es una de las cosas Más chulas Que tiene esto de diseñar niveles En Super Mario Maker Y es el hecho De que tú diseñas una cosa Pensando en bien esto se va Esto el jugador Lo tiene que superar así Y los jugadores La comunidad Encuentra Nuevas formas Que a ti ni se te habían pasado Por la cabeza De resolverlos Por ejemplo Como A mí lo que dije Al principio del nivel De resolver Ciertos puzzles Del principio Que son cooperativos Pues haciéndolos Con caparazones Que entre dos caparazones Que me iba llevando Yo mismo Tirándolos para arriba Para que cayesen Y se quedasen En el sitio Y va poco a poco Avanzando con los dos caparazones Para ir resolviendo puzzles Yo solo Pero ya digo Son esas cosillas Que yo creo que Cuando diseñas un nivel No se te ocurren Y luego Pues jugando Y otros jugadores Encuentran formas de pasarlo Que no son las que pensaban Y dices Oye pues No es malo No quiere decir Que sea un mal diseño de nivel Al contrario Es como No sé El nivel de repente Tiene como Más de una solución Y a mí esas cosas Siempre me han gustado mucho Y bueno Esta ya es la parte final De la fase Que aquí Pues me costó Bastante sincronizarme Con mi amigo Que básicamente Es más sincronización Como la de antes Uno pulsa El interruptor Y el otro El que está abajo Tiene que saltar Justo cuando vas a pulsarlo Para caer En la siguiente sección Y así Pues hacerlo Como varias veces Seguidas La cosa está Que al hacer El nivel En el desierto De noche Nos pusieron Bastante aprietos Porque claro El viento te mueve Y a lo mejor No calculas bien El pulsar El interruptor Así que nada Simplemente esperábamos A que el viento Dejase de soplar Y en ese instante Calculábamos Haciendo el típico Uno, dos, tres Y para afuera Y bueno Esto es todo Este es el final del nivel La verdad es que les ha quedado Un nivel muy chulo Y muy curioso Al ser así cooperativo Y espero que os haya gustado El vídeo Y ya nos vemos próximamente Hasta luego Chau Chau ¡Gracias!